El Escalante Pradilla en Pérez Celedón con dos. Así lo confirmó el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, Román Macaya, durante la conferencia de prensa de este lunes sobre la situación del COVID-19 en el país. El titular detalló que de los 467 casos confirmados en Costa Rica, 102 son funcionarios de la institución. De esos, dos laboran para el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, es decir, de los tres casos confirmados por el Ministerio de Salud en el Cantón, dos laboran para este centro médico. Además, dijo que se han hecho pruebas entre 450 y 500 funcionarios que han tenido contacto con las personas positivas. Bueno, de personal de la caja que ha sido aislado en su casa durante esas dos semanas de aislamiento obligatorio, cuando hay un contacto cercano, han sido entre 450 a 500 personas. Positivos, que ya dieron positivos, no solo de, no necesariamente de esos aislados, sino de que generaron ese aislamiento de funcionarios. Caja, como mencioné el día de ayer, creo que fue, son 102. Y bueno, aquí tengo el listado de dónde vienen. Los voy a listar de manera, en importancia, por número. El Hospital México, 39 funcionarios fueron en el transcurso del mes identificados como positivos. Eso generó no solo el aislamiento de esos 39, sino de otros 311 funcionarios a lo largo de este mes del Hospital México, y algunos de ellos, más o menos el 40%, ya han sido reincorporados a sus labores. Para poner esto en contexto, el Hospital México tiene más de 3,500 empleados. Luego está el Hospital San Rafael de Alajuela, con 30. Recordemos que ese fue uno de los primeros hospitales que tuvo funcionarios positivos. El Rafael Ángel Calderón Guardia, con 6, el San Juan de Dios, con 3, el San Vicente de Paúl, con 3, Hospital de la Anexión, en Nicoya, con 3, el Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, con 2, la Marcial Rodríguez, con 2, el Hospital de San Carlos, con 2, y luego hay 12 centros entre hospitales y áreas de salud que tienen uno cada uno. Precisó que hay todo un proceso para acercar todos los nexos y evitar una propagación del virus. En todos los casos se hace un barrido epidemiológico, se aila a la persona positiva, sus contactos cercanos, se hace una limpieza exhaustiva, se revisan cámaras, se hace todo lo posible por acercar a los positivos y sus nexos cercanos y evitar una propagación más allá de esos. El presidente ejecutivo de la Caja afirma que se encuentran dando seguimiento a estos casos. Gracias. 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 Gracias.